Mi nombre es Juana Sánchez Sánchez, yo me dedico al hogar y ahora también soy dramaturga. Soy Virginia López Ruiz, soy docente ya en servicio, soy dramaturga, esta es mi segunda obra. Asistí al taller que imparte Sani Enríquez desde hace, ¿qué será? Ocho años. Entonces yo asistí y ya me puse a escribir, que es una oportunidad para uno que no tiene manera de expresar lo que uno escribe, lo que uno piensa. El ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos tiene varias etapas, las dos fundamentales son el taller en el primer semestre y el festival, el taller de dramaturgia. Y el festival en el segundo semestre, cuando llegan grupos, sobre todo universitarios e independientes, con las producciones, las puestas en escena de las obras escritas por los dramaturgos comunitarios. El pequeño chanata te verá todo esto, el hermosísimo Sánchez quiere volar, pero no puede. He detenido mi vuelo para mirar a esta nueva flor de 20 pétalos, bella y dorada. Me acercaré. Aún duerme. Alguna vez me invita Paco Pérez, que es un extraordinario promotor comunitario carpintero, en Ozumba, pero extraordinario, a dar un taller de lo que quiera. Yo dije, como que actuación no, dirección no, no, yo quiero enseñarle a la gente común a escribir obras de teatro. Quiero algo distinto. Primeramente en el taller, Sonia Enrique es la fundadora y directora del festival. Nos da pautas para escribir teatro, como leyendo, leyendo teatro. Leímos teatro griego, teatro español del siglo de oro, teatro medieval, que es muy importante para la cuestión de los espacios, del escenario. Posteriormente, empezó la elección del tema, de la leyenda. Cada uno de nosotros tenía que elegir una leyenda que quisiera. Hace unos años se me ocurrió algo, que fue empezar a trabajar sobre los pueblos en la extinción de la República Mexicana, porque nosotros como teatristas, como dramaturgos, como docentes, nosotros no podemos impedir que los pueblos se extingan, porque los ignoran, porque los masacran, porque los despojan, pero sí podemos preservar su espíritu. Y como el espíritu no es oro, no es dinero, no es petróleo, no son tierras, no es droga, no hay problema. Nadie nos va a pelear el espíritu de los pueblos en la extinción. Bueno, en el taller manejamos que las obras se encaucen a leyendas y pueblos en la extinción. Y como yo soy originaria de Tlaxcala, pues entonces me di la tarea de buscar leyendas del estado de Tlaxcala, preservar y dar a conocer, porque mi estado es muy pequeño, y creo que poca gente sabe de la historia de Tlaxcala. Entonces, cuando yo empecé a escribirla, yo dije, pues bueno, si tengo esta facilidad de escribir aquí algo de Tlaxcala, pues voy a ponerlo, ¿no? Porque que alguien lo conozca, ¿no? Que digan, ¡ay, realmente Tlaxcala existe! Entonces, por ser el estado más pequeño, como que mucha gente no sabe de él. Y así los pueblos no mueren del todo. Y que, por ejemplo, la leyenda ópata de la luna tiene palabras en ópata. Y que si son quiliguas, también palabras en quiligua. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje nosotros identificamos que prevalece un pueblo. Y como se están muriendo, pues entonces lo que hacemos es conservar también sus palabras. Que suenen esas palabras que ya han dejado incluso de sonar, o que muy pronto dejarán de sonar. A la suerte de San Luis, abrirán sus ojos. C, hombre, J, Naui. No, pues conforme las pienso, las escribo. Recordando las leyendas que cuentan allá en San Cristóbal, porque yo soy de ella de San Cristóbal. Entonces, de niña, escuchaba los cuentos, las leyendas, y ya se me grabaron. Da oportunidad a las personas que les gusta escribir. Da oportunidad a que se den a conocer. Yo veo el taller de dramaturgia como un intercambio. Yo sí les doy una plataforma básica, que te comentaba, de lecturas, análisis, ejercicios, de dramaturgia. Pero si no me llevan una historia, me siento robada. O sea, me tienen que contar una historia. Yo aprendo mucho de ellos, me cuentan historias, y es un intercambio. La historia no oficial, como el pueblo la recuerda. Luego se van a los archivos de las bibliotecas municipales y encuentren las cosas extraordinarias. Me di a la tarea de buscar leyendas del estado de Tlaxcala, y me encontré con esta que es Matlalcuey. Y la empecé a leer, la llevé al taller, a la maestra Sonia. Pues me dijo, sí, está interesante. Entonces, a raíz de ahí, pues ya me puse a investigar acerca de Matlalcuey y de lo que se basaba en la leyenda, y del marco histórico, desde la época prehispánica, de la importancia de Matlalcuey, que es más conocido como el Cerro de la Malinche. Bueno, una parte de investigación fue lo que tenemos al alcance en internet, algunas fuentes bibliográficas, libros, y pues en ese proceso, pues lo que llevamos a cabo cada sábado en las sesiones, que es lo que nos comentan los demás compañeros, lo que saben acerca del tema, ellos nos comparten, y dentro de ello, pues nosotros podemos rescatar más elementos que nos puedan ayudar como parte de la información que tenemos, y poder nosotros rescatarlos en nuestra obra de teatro. Yo no sé por qué tanta existencia iría en mi plan. Yo soy el gran Dios Cholol, ¿eh? Y no les conviene meterse conmigo. Ja, ja, Dios, y se callan. Pues hace años, yo me iba, por ejemplo, al colegio de literatura dramática y teatro, estaba más joven y me sentaba en el piso y todo esto, y me podía parar rápido, ahora ya no tan rápido, y yo no sé cómo le hacía para persuadir a los muchachos a que participaran. Las cosas han cambiado porque ahora todo es por internet. Entonces, muchas de las convocatorias se hacen a través de internet, y sobre todo que hay grupos que ya permanecen con nosotros, ¿no? Que ya es así como que un estilo de vida, ya los esperamos, ya nos esperan. El ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos se ha sostenido ya 14 años por generosidades de artistas que no cobran directores, vestuaristas, escenógrafos, sutileros, músicos, nadie cobra, todo es la buena onda. Yo creo que es una suma de generosidades, entonces, por la que prevalece este ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos. Trabajo en la albañilería y a veces tengo que decidir trabajar, pero quiero estar en esto, o sea, me gusta. Ahorita quizás debería estar trabajando, ¿no? ¿Qué tal si hubiera tomado la decisión de decirle a mi papá, ¿sabes qué? Pues me quedo, no tengo dinero, no tengo mucho dinero para irme y necesito trabajar. Pero me encanta esto y estoy maravillado, estoy maravillado porque aprendo mucho. Es una retroalimentación. Tanto yo aprendo de esos niños, de lo que estoy haciendo, tengo más experiencia y yo les puedo dar algo. Que son unas personas muy creativas en lo que hacen, porque a mí me gusta esto de la actuación y me llamó la atención esta obra. Cuando hicimos la audición, desde ahí me empezó a gustar, porque es como lo que yo me quiero dedicar a hacer en mi carrera. Creo que todos tenemos la oportunidad de escribir, de fluir en cada uno de los diálogos que escribimos y pues realmente es algo muy bonito. Realmente creo que uno como escritor, como autora, se transforma en el momento de escribir. Mi personalidad es seria, pero en el momento de escribir uno, no sé, tal vez es eso de que al ir escribiendo uno se va transformando. Sacamos esa parte que nosotros realmente no somos, ¿no? Y esa parte creo que la saqué en la obra. Es un campo abierto, ¿no? Cualquiera puede escribir teatro mientras tenga pasión, constancia y mucho trabajo. Yo soy partícipe de que no nos avergoncemos de nuestras identidades y que con mucho orgullo las representemos. Ahorita, en términos milenias, es muy difícil. Por ejemplo, yo soy la más joven de este ciclo y para ellas fue muy fácil encontrar una leyenda arraigada a sus raíces, ¿no? Pero yo sí le batallé un poquito por la cuestión de la edad que lamentablemente en estos tiempos los jóvenes no estamos muy acercados a nuestra identidad, no estamos cerca, como que la renegamos. Y sí, como dices, es muy importante recuperar esa identidad porque pues somos mexicanos y debemos sentirnos orgullosos de eso, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gente y de nuestras raíces más que nada. ¡Gracias!